Me ando paseando por debajo de los árboles Con ramas verdes descubrí a mis amores Aquí está tu amante chiquitita y ya no llore Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Salí de México a las once de la noche Llegué a Querétaro a tomar a una cantina Que me tome una copa en la tienda de la esquina Ay, qué chulo y qué bonito es el amor